¡Ahí está! ¡Uh! Este es grande. Mirá lo que es esto. Este es el más grande. Este es más grande de la jornada. ¡No! ¡Mirá, mirá! Este es enorme, me parece. A ver si puedo ver bien la pelea. Ahí se puede ver la pelea. ¡Mirá, mirá! El tirón que pegó, ¿no? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Hermoso! ¡Qué lindo pejarray, eh! ¡Qué lindo pejarray, eh! ¡Qué lindo pejarray, eh! ¡La cuchilla! ¡Habé lindo! ¡Habé lindo! ¡Cojo, cojo, cojo! ¡Cojo, cojo, cojo! ¡Cojo, cojo, cojo, cojo! ¡Cojo, cojo, cojo, cojo! ¡Mira qué lindo! ¡Qué maneras acá pejarray, eh! ¡No! ¡No, este está! ¡Está listo, eh! ¡No! 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 ¡No lo sé! ¡Está atrás! ¿Te habrá comido la carnada? ¡No! 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 ¡Vamos! Ay, cómo lo perdí, boludo, qué buen tirón Ahí está el tiempo real, vamos, vamos, vamos Tiempo real, tiempo real, vamos Muy buen tirón Está garubito de mar chiquita Ah, no, este es escardón ¿Ves? Sí, este es escardón Este es un escardón ¿Ves? Es escardón Peje de mar Qué lindos todos, ¿eh? Hacía rato no hacíamos una pesca semejante Vamos a pelearlo Vamos a callarlo Qué linda pesca, estamos disfrutando Le damos bien mano ¿Parece escardón? No, no, escardón, mirá que escardón Mirá que escardón Mirá que escardón, amigo Qué belleza es escardón Está entrando el mar Qué pescardón Casi se lleva la caña Algunos tiran fuerte Casi le llevan la caña Estás atento Tiritos cortos Tiritos cortos Realmente Hay que estar atento Qué belleza es escardón A ver Me estoy sacudiendo ¿Es la mía? Es la mía ¡Upa! 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 Estaba enfocándolo Andresito que tenía su pejerrey y me marca un pique acá ¡Qué lindo! ¡Qué jornada! ¡Qué lindo! ¡Qué jornada! Miren 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 Se guarda Se enredó ahí en la punta Justito guarda ese enredo ahí en la puntita el anzuelito Ahí está Ahí está porque la verdad que una pesca nos metimos impresionante Mezcla de pejerrey de mar y pejerrey laburo Estamos en un lugar insolito esa es un lugar esa es ¿Packo? un lugar sin de Ahí están los muchachitos Increíble, ¿no? Es arte Increíble Terminó La ceba Ahora vamos a tener que empujar la máquina, me parece Se nos quedó sin bomba de agua Miren que peces tíos, ahí abajo Todos lindos, todos pezarrí de medida Todos lindos Se nos quedó sin bomba Se ve muy bien, se me está dejando las narizas Cuesta ahí Ya está Para un tiempo real te estoy filmando ahí Vean que están Vean que están Último tiro Último tiro Último tiro nos vamos Vamos con último tiro Un saludo Un saludo Casi le saca la caña por favor Vamos Vamos que es el último Se empezó recién Hija la puta No, mirá, mirá Esto es enorme parece A ver si puedo ver bien la pelea Ahí se puede ver la pelea Mirá, mirá El tirón que pegó, no Mirá, mirá Uuuu Mirá, mirá Lo viene enganchado en la cuba ¿De dónde? Mirá lo que pelea Hay varios Hay dos Dos seguro hay Bueno, para ir terminando la jornada Mirá que escardón Mirá que padeazo de escardón No se puede creer Qué pesca Y ya nos vamos Último tiro Mirá con qué me voy Ya he cobrado Miren qué mangueira Qué escardón Ya está listo Se terminó Qué belleza de pesca Por favor No podíamos La verdad Si me lo cuentan No lo creo acá En este lugar Mirá Mirá lo que es esto Jojojo Bueno Fin Bueno amigos Final de la jornada Acá desde la albúfera mar chiquita Bueno Hicimos una pesca de pejerrey Un poco de casualidad Porque la idea Era Ir allá Al recreo San Gabriel A buscar los Taruguitos Los lomitos negros Los retacones Pejerreyes Exquisitos Acá de la albúfera mar chiquita Nos quedamos sin motor Porque la bomba De agua No No anduvo Del Yamaha Y bueno Le digo A mi hermano Veo algunos Borbotones En el lugar Bueno Ya que estamos Vamos a tirar acá Que no es su lugar Para venir a pescar pejerrey Por lo menos nunca vinimos Y realmente la pegamos Hicimos una pesca Maravillosa Miren Hermosos pesquerreyes Mezclados con ¿Cómo es? Con escardones de mar Porque estamos cerca del mar Acá también Tiene su tacho lleno Y la verdad que disfrutamos De una jornada Maravillosa Ahora Son las 2 de Media de la tarde Así que Que bueno gente Vamos a pegar la vuelta Nos vamos a dejar llegar un poco Por la correntada Y el viento Y en un rato Estaremos allá Vamos a ir hasta El club de pesca Y bueno Y ahí enganchamos El bote Y bueno Y ya nos vamos Tengo bastante para filetear Pero vale la pena Porque son exquisitos Así que Nada más Y nos vemos en el próximo videito No Esa es lindo E No No Lo perdiste Así era ¿Cómo era? Así era El más grande siempre se va ¡Qué desviate! Pero no 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 Así nos fuimos, bueno, así terminamos empujando la embarcación, ahí un muchacho nos dio una mano, pero bueno, todo sea por estos PJR Senior, pero bueno, nos quedamos sin motor, ¿qué va a hacer? Contra eso no se puede, así que bueno gente, así es la vida, ya pedimos auxilio y nos vienen a buscar. Gracias por ver el video.